Muy buenas gente de youtube, bienvenidos a mi canal, yo soy Mexin y estamos de vuelta aquí con KCD Cuidado en el reto de la viuda negra que ya técnicamente lo hemos acabado, pero bueno La serie se va a seguir llamando viuda negra ¿Por qué? Porque me gusta y casi está aquí abajo Que yo te había dicho que te pusiera a meditar, pero bueno, tú aquí haciendo lo que te dé la gana Antes de nada, dad la bienvenida a dos nuevos suscriptores Una es Ludmimeinet y el otro es un suscriptor misterioso Que ya os he explicado por qué no puedo saludar a los suscriptores misteriosos KCD está cantando, KCD está cantando para daros la bienvenida Os doy la bienvenida y espero que disfrutéis mucho del canal Ahora sí que sí, empecemos el vídeo Ay, KCD casemos contigo, se la ha ido la olla Totalmente, yo quiero que mediten, no pueden mediten Pensaba que estaba cantando la de... Y esa canción me da grima, es una canción de cuna y me da grima Bueno, vamos a ver cómo está nuestra gente Sonia está durmiendo fritita Y fijaros, hemos metido ya en cajas absolutamente todo lo que hay en la casa Le hemos comprado esta mochilita a Sonia que es buena y adorable También hemos metido en cajas todo lo demás, lo demás lo hemos vendido Y lo que no hemos vendido pues está en el inventario de la unidad doméstica Como lógicamente a Paki, al pescado, las fotos, todo lo que no era vendible está guardado ahí Porque eso es mío, eso es mío, 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 mío No puedo venderlo, son mis muertes que tanto trabajo nos ha costado Bueno, es súper temprano Y no viene de lujo que sea tan de noche Porque vamos a ir a Stranger Bale a investigar un poco las casas que hay por la zona Ya le he echado el ojo a dos casitas Pero en una vive gente, así que esa queda descartada Vas a dormir Pues nada, casi dice va a dormir un rato cuando se despierte Iremos a Stranger Bale a buscar las casas que quiero para... Bueno, ya se ha despertado y se ha puesto a cotejar un poco Cuánto cuestan las casas a ponerse en contacto con los vendedores Pero aún así tenemos que ir a verlas Lógicamente no nos vamos a mudar a sin a lo desconocido A una casa que no sabemos ni cómo es Hay que ir cotejando un poco las posibles variables Además, he estado en Stranger Bale dos veces y no sé... No me acuerdo ahora mismo cómo son las casas Así que hay que asegurarse antes de irnos Tiene que ser una casa acorde con lo que es Cassidy Una asesina a lo que hay psicópata Pero bueno, antes de que se haga más de día y Cassidy tenga que ir con... Eh... Paraguas todo el día Nos vamos ya Ya, Cassidy deja... Uy, me ha dejado el ordenador, me ha hecho caso Me ha hecho caso, qué orgulloso me siento yo de Cassidy Venga, sí, lo he dicho, vámonos Bueno, pues se ve que en Stranger Bale es de día Y pues... Mal vamos, muy mal Bueno, estamos aquí en lo que es... La biblioteca del pueblo, que fea no, lo siguiente ¿Dónde vas? Cassidy, ¿dónde vas? Utilizar ordenador portátil ¿Qué ordenador portátil? Tú no tienes ordenador portátil ¿De dónde has sacado el ordenador portátil? Cassidy no tiene ordenador portátil Bueno, no se te va quemando Así que por ahora bien Bueno, yo quería traer a... Y eso me pasa por hablar Anda A ver el paraguas, anda Sí, sí, te estás quemando, ya lo veo A ver el paraguas Bueno, lo primero, lo primero Hay que ir viendo un poco... Las casas En este barrio solo hay tres casas Y la verdad No creo que le peguen a ninguna No le pegue a ninguna Cassidy Además, tenemos que pasar un poco Camuflado y como que Este tipo de casa Aunque la reforme no me pega nada No le pega nada al estilo de Cassidy Muy bonita, sí Muy Stranger Bale, pero no No le pega Hay otra También que es esa que está ahí Al fondo Muy bonita también Pero es que no es el del estilo vampírico Y a mí me gusta el estilo vampírico Para Cassidy Fijaros que su casa en sí Ya parecía vampiro Antes... De vampiro Antes de que... Antes de que ella fuera vampiro Y tampoco es... De mi agrado esta casa Ella... Solo me faltan las dos Que es directamente descartada Las dos, olímpicamente Es que esas ni me planteo Tenerlas como hogar para Cassidy Porque es que son feísimas Una es la caravana Que está aquí en el parking de caravana Y la otra es... El avión estrellado Que... Quien vivía ahí parece que está muerto Porque ahora hay otra familia Bueno, ya hemos visto las casas No me convence ninguna De la zona sin urbanita Así que nos vamos a la zona de lujo A ver Cassidy A ver el paraguas Quiero ver la planta insolita La verdad es que mola un montón Bueno, en esta zona Solo tenemos tres casas Y dos solares Totalmente vacíos Y la verdad es que Estas casas Me gustan mucho Mira que bonita es esta Esta es preciosa Después tenemos Esta Que es demasiado grande Un poco demasiado grande Para mi gusto Pero también mola mucho Y... ¿Cuál era la que estaba ocupada? Esta creo que estaba ocupada Y tenemos Sasquilla Que es preciosa Decirme que no es preciosa Por favor Yo creo que no hace falta Pensarlo mucho Y yo me voy a venir aquí Vámonos a casa Vamos a coger nuestras cosas Vamos a llamar A la agencia de traslado Y nos piramos Lógicamente nos llamamos El mayordomo El mayordomo viene con nosotros Venga casi Para casita Que hay que prepararlo todo Bueno Preparado está A ver Sé que Strangerville Strangerville está lleno de Policías y militares Pero es el mejor sitio Para esconderse Ahora os explicaré Cuando lleguemos El porqué Bueno El porqué es súper simple Vamos a ver Los policías están aquí En Strangerville No hay policía Como no hay policía Lo único que hay Son militares Nos viene de lujo De todas formas Le cambiaré un poco El peinado A A Cassidy Y la ropa La adaptaría un poco A lo que es Strangerville Eh está llorando Sonia ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa bonita? Ah sigue triste Por la muerte ¿Quién se murió el último? No me acuerdo Cuál fue el último Pero bueno Lo que vamos a hacer Es trasladarnos Lo que estaba diciendo Como hay muchos militares No hay muchos policías La seguridad está muy Centrada en proteger El laboratorio Así que Nos viene de lujo Estar nosotros aquí Porque le cambio aquí Un poco el atuendo A A Cassidy Ahí son ya Y todo arreglado Eso, eso Tú ve preparando Todos los trámites Que nos mudamos De inmediato Venga Entra a dar unidad doméstica Que hace mucho que no hago esto Con el ordenador precisamente No me había dado cuenta De que el de este De trasladar De trasladarnos Eh Mostraba la pantalla De carga antigua De los Sims 4 Ah Es cierto Me falta cosas para Nico Cassidy ahora Se va a ganar La vida Vendiendo cuadros Porque es la manera Más rápida De conseguir dinero Y de no arruinarnos Tiene hambre Tenemos hambre Y no puedes comer A un Bueno, si podemos Oye, he puesto Todas las luces automáticas ¿Por qué no funcionó? Ah, claro Es que me han cortado La luz Cassidy Deja de mordisquear Las cosas Y paga las facturas Por favor Las cosas como son No sé Donde se ha ido Ni que tengo que poner Las cosas suyas Arreglado Y tú Y tú Bonito Oscar Sigues siendo Nuestro mayordomo Y sigues Perfectamente Disponible Para ser Nuestro banco De sangre Personal Lógicamente Con avidez Porque Bienvenida A StrangerVille No he esperado Que me dieran La bienvenida Te tienes que camuflar Lógicamente No puedes darle La bienvenida Hola Hola Gente rara De cara Extraña Mira que buena étnica Meándose en los vecinos Mira engrima Los personajes De StrangerVille A vosotros Nos dan grima Parece que Se les vaya a romper El cuello Por favor Cassidy Camuflate Antes de invitar A nadie A entrar A eso Lógicamente Fuera de cámara Modificaré Su Su pelo Su ropa Que siga teniendo Ese toque De viuda negra Pero sin ser Viuda negra Bueno Vamos a presentarnos A los vecinos Vecinos Extraños Que van a Mi Dan grima Muchas grima Y no saben hablar Hablan Belleza 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 Ella sabe Ella Belleza 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 Solo saben decir belleza Riko Riko Está Mucha grima Su niño Está envuelto En belleza La miramos La grima ¿Y por qué charla Ahí fuera? Charlar dentro Será por espacio Será por espacio Que hay Charlar dentro Está envuelto Está envuelto En belleza No la merece Pero si se Dan grima Y ahora si van Si están yendo No estamos locos Aquí no Casi Casi Ha pasado Olímpicamente De ello Y se ha ido A ducharse Me encanta Me encanta Casi Me encanta La pobre Sonia Tiene un montón De Despacio La pobre Y muchas escaleras Demasiada Para ser un Infante ¿Cuánto Cumpleaños Sonia Bonito En dos días Bueno Yo creo que Puedo pararme Dos días Que cumpleaños Bonito Y así No se te hacen Trapesas Se ha detectado Rastros de infección En tu nevera La hemos Que que no No Le 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 La hemos Confiscado Con todo su contenido Es que me han Confiscado La Nevera Aquí no hay nada Que ver Todo está dentro De los niveles Operativos Normales Atente de acercarte Al laboratorio Secreto Me encanta Me encanta Me han confiscado La nevera No te extrañan Se han detectado Rastros de infección En tu nevera La hemos Confiscado Para una Investigación Más Exactiva Atente de acercarte Al laboratorio Secreto Amigos Y vecinos Agentes Secreto Entendéis Porque tengo que Camuflar un poco Más a Cassidy Por este motivo Tengo que cambiarle Un poco el aspecto Para que se Adapte un poco Más A lo que es Stranger Wind Pero Me han confiscado La nevera Se la han llevado Pues nada Habrá que comprar Otra nevera Esto no me lo esperaba Que me quitaran La nevera No me lo esperaba Pero bueno Gente de Youtube Lo vamos a dejar Por aquí Tengo que comprar Una nevera Tengo que comprar Una nevera Si os ha gustado El vídeo Denle like Comentadlo Y suscribiros Eso ha sido todo Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós Tengo que comprar